¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en el predio Tita Matiusi para lo que será la disputa de esta fecha número 26. La anteúltima del campeonato para Racing y para Lanús, que se van a ver las caras en un ratito nada más a partir de las 11 de la mañana. Con el viento como protagonista, ya el viento empieza a ser un fiel acompañante de estas últimas fechas. Esperemos que se termine hoy, pero bueno, en sí, arranca un partido lindo porque los dos vienen bien. La realidad es que, más allá de que obviamente no están peleando el campeonato, Lanús es el vigente campeón todavía. Ha tenido una buena racha después de un mal comienzo y lo mismo Racing. Después de un mal torneo, la salida de Juan Ramón Fleita le abrió el lugar a Pablo Gomis. Y Pablo Gomis ha hecho un buen trabajo, sin dudas, que lo lleva Racing un par de partidos invictos. Ya varios partidos sin perder, sin derrotas que evidentemente marcan que está muy bien en la tabla. Por eso el partido invita, por eso el partido me parece que puede ser atractivo. Así que estaremos pendientes de lo que ocurra junto a Racing y junto a Lanús. Con Augusto García Gutiérrez en los comentarios. Mi nombre es Juan Manuel Tucci. Augusto, bienvenido. ¿Cómo te va? Gran abrazo. Buen día, Juanma. ¿Cómo estás? Saludamos también a todos y cada uno de ustedes que están ahí prendidos a través de las redes oficiales de la Liga Profesional de Fútbol para vivir este partido entre Racing y Lanús. Aquí en el Tita, Matius, y vemos a los protagonistas ya en el campo de juego saludando. Una excelente mañana, hermoso el campo de juego. Vamos a vivir un lindo partido de fútbol. Como bien decía el relator, ambos llegan en buena racha. De los últimos cinco partidos no conocieron la derrota ninguno de los dos equipos. Ya tenemos en pantalla la formación titular de Racing. El equipo de Pablo Gómez va a salir con León en el arco, línea de cuatro, Franco, Kozlovski, Quirós y Volpe. Los volantes eran Rubio, Ríos y Rodríguez Baltasar. Y adelante el tridente ofensivo de Salia Darre, Urru Chúa y Ojeda, los once de la Academia. Esos son los once de Racing que ya están en cancha. También está Lanús, vestido de blanco, que forma de esta manera. Los once de Rodrigo Acosta en el arco, Nicolás Klaa. Línea de cuatro con Vera, Irusta, Juan Pablo Rodríguez y Kevin Benítez. Los volantes eran Sechi, Rodríguez por derecha, Krilánovich por izquierda. Y adelante el tridente con De La Vega, Moreira y Alexis Segovia, los once del equipo visitante en esta mañana. Muy bien, la formación de Lanús también ya confirmada. Se vendrá el sorteo entre los capitanes y el árbitro Joaquín Rodríguez. Sí, acompañado por el asistente número uno, Carlos Otegui. Y el asistente número dos, Sebastián Pumetti. A ver si se escucha algo del sorteo, estamos lejos. Moneda al aire. Tobias, Rubi, Krilánovich, los capitanes. Ahí levanta la monedita. Ya no sirve ni para el colectivo, ¿no? A veces ya tienen tuneada la moneda, ¿viste? El otro día me tocó una que tenía de un lado al Diego y del otro lado a Messi. Entonces el árbitro le decía, ¿Diego o Messi? Exacto. Y después está la de FIFA, la de Fair Play. Claro, esa es la oficial. Exacto. Con esa chapean los árbitros internacionales muchas veces. Mire usted. Bueno, todo listo para el arranque de partido entre Racing y Lanús. Recordamos que ya está jugando Banfield e Independiente. En el entretiempo están empatando 0 a 0. Y van a comenzar al mismo tiempo que este partido. Defensa y Justicia Colón y Tigre Central Córdoba. Lo va a relatar para todos ustedes a través de las redes oficiales de la Liga Profesional de Fútbol. Juan Manuel Tucci. Junto a Gusto García Gutiérrez. Cambio de camiseta de última para Alexis Segovia. El regreso de a poquito del Pepo de la Vega. La actividad es algo que nos pone muy contentos. Hizo un golazo el otro día ante estudiantes de tiro libre. Sí. Ahí lo vemos con la 10. Haciendo los últimos movimientos precompetitivos. Algunas modificaciones en los volantes de Lanús. Ya lo vamos a estar diciendo. Y arranca el partido. Ya se juega este Racing Lanús en el predio Tita. En la cancha número uno. Sergio Chiquito Romero. Va saliendo del fondo el granate con JP Rodríguez. Suelta para Irusta. Hay bastante viento. Será un factor preponderante en el juego. Sobre todo en los envíos aéreos, en las pelotas paradas. Y también es un partido de los Rodríguez, Juanma. Exacto. Hay tres para el lado de Lanús. Dos como titulares. Y está Gallego Rodríguez-Baltazar con la 10 en Racing también. Exacto. Iremos diciéndolos probablemente con sus nombres. Para identificarlo mejor, JP es el central. Juan Pablo Rodríguez de Lanús. Sí, señor. Y Agustín Rodríguez, el 8. Exacto. Interior por derecha. En el granate también está Jonathan Rodríguez en el banco. Con la 21 en un ratito vamos a repasar el banco de los suplentes de ambos equipos. El piti Rodríguez-Agustín, el 8 de Lanús. Sí. Y después está Baltazar, el 10 de la Academia. Un talentoso realmente. El hombre de Montermoso. Aquí la va aguantando Baltazar. Siempre Rodríguez. Se frena el 10. Toca con Franco. Avanza Dante. Se le va el balón. Termina afuera. Lateral. Será para el granate. ¡Fuera! 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 Sale del fondo. El granate. Verá que suelta el balón en la mitad de la cancha para Pitti y Rodríguez. Este más atrás ahora. Jugando Irusta para J.P. Rodríguez. Sechi. De vuelta con Juan Pablo. El toque para Kla. Recibe el arquero y va saliendo del fondo del granate. Dos minutos de este primer tiempo. 0-0 la historia. Sí, de entrada libera a los laterales Rodrigo Acosta. Lo vemos a Sechi metido entre los dos centrales. Ahí al número 5. Acompañando esta salida. Racing permite el primer pase. Pero está parado como un bloque medio. La academia esperando. La primera intención del equipo rival. Hoy como local Racing. Tratando de volver al triunfo. Los dos vienen de patar sus últimos partidos. Racing le empató Colón 2-2. Y Lanús 1-1 frente a Patronato. Sale el grana. Pelota de Juan Pablo. Aquí va Rodríguez. Abierto el pase para Kevin Benítez. Qué linda la devolución de Pitti. Rodríguez para Pepo de la Vega. Aquí se viene el 10. Benítez. Krilanovich. Abierto el pase por derecha. Recibe Vera. Centro hacia el área. Quiso el Pepo. No pudo. Termina saliendo Racing. Y avanza en la réplica. La lleva. Galo golpe. Se frena el número 3. Toca hacia atrás. Kozlovski. Balón muy largo. Lo va a atrapar Nicolás Kla. Va a recibir el arquero Granat. Y va a salir desde el fondo. Bueno, dos cosas de la jugada anterior. Primero, cómo pasó el ataque. El lateral por izquierda Kevin Benítez. Metiéndose por el carril central del campo de juego. Eso logra que Segovia, el extremo, se abra bien por izquierda. Junto con De la Vega. Que está pivoteando ahí como enganche. Por delante de la línea de los volantes ofensivos de Lanús. El 3 se suma por el carril interno. Complica la defensa de Racing. Que se cerró. La otra cosa que queríamos comentar. Bien replegado la academia. Es un 4-1-4-1. Con dos líneas de 4. Los extremos se cierran. Y queda Rubio entre las dos líneas defensivas. De la Vega que se venía. Pero se le terminaba la cancha. Por eso la salida será para la academia. 0-0 la historia en el comienzo. Apenas 4 minutos de este primer tiempo. Va a pegarle Roberto León. El número uno. El oro Pepo de la Vega bien como punta. Parado bien como un extremo pareciera. Sí, extremo bien por izquierda. Lo vemos en el comienzo del partido. Pero tiende a jugar hacia el carril central. Tiene más libertad que Segovia. La referencia de Arias Moreira. Claramente. En el equipo de Rodrigo Acosta. Y mencionábamos a Roberto León. Este chico categoría 2001. De Lomas de Zamora. Que es el arquero que. Es el segundo partido que está atajando en Racing. Consecutivo. Fue titular en la fecha anterior. Y ahora repite arquero. Pablo Gómez. Había jugado algunos partidos de la era. Fleita. También como titular. Devuelve Pepo de la Vega. Quería jugar hacia el medio. Pero. La respuesta es de Tobias Rubio para. Mandarla afuera. El lateral para el granate. Kevin Benítez. Toca hacia atrás. Juega con Kla. 5 minutos de este primer tiempo. 0 a 0 la historia. Ya han iniciado además los otros partidos de hoy. ¿No? Los de las 11 de la mañana. Sí. Todavía ningún partido con goles. Incluso Banfield Independiente. Que ya está jugando su segundo tiempo. También como lo dijimos. Ya comenzó Defensa y Justicia Colón. Y Tigre Central Córdoba. Se viene el grana. Pelota afuera y lateral. Que no jugó con la granate. La no me pregunto. No sé si se ha divisado mejor, ¿no? Krilanovich. El centro. Hacia el área. Saca Franco. Otra vez Sirusta con la cabeza cometiendo falta. Hay tiro libre. ¿Qué será para Racing? Y hay buenas noticias para todos y todas las personas que nos estén viendo. Sí, señor. Hablando de la camiseta Granate. Hoy hay sorteo de camisetas para todos ustedes que nos están siguiendo a través de las redes de la Liga. Tienen que entrar a Twitter y seguirnos. Somos arroba Liga AFA. Y una vez que nos están siguiendo en Twitter, tan solo con tuitear. Y en el mismo tweet incluir los dos hashtags. Hashtag reserva del EPF. Y sumarle el hashtag quiero la de Racing. O hashtag quiero la de Lanús. Solamente con tuitear. E incluir esos dos hashtags en el tweet. Estás participando del sorteo. Pero hacelo ya mismo que en el segundo tiempo vamos a decir los olas ganadoras. Aprovechamos para salvar rápidamente antes del tiro libre a la gente que está conectada en el chat de YouTube. Matías Vicente, Joaquín Fumi y Federico McVeal. Que dice vamos Nico Cla. ¡Guacho! Amigo del arquero de Lanús. Bueno, gracias a todos por participar. Dijennos sus comentarios en la cajita del chat que los vamos a estar leyendo. Muy bien. Hay un lindo tiro libre. Que será para la Academia. Seis minutos de este primer tiempo. Le carga el área a Nicolás Cla. El equipo de Pablo Gómez. Quiere anotar el primero. En la mañana del lunes. Abriendo la semana con la reserva de la liga. Da la orden Joaquín Rodríguez. El tiro libre por abajo. La termina despejando Irusta. Ya sale Lanús ahora con Segovia. El rebote. En la marca de Ojeda y en laterales para el Granate. Partido de primera división. Vital para el campeonato. Se va a jugar mañana en la fortaleza. Sí señor. Fijate donde está De La Vega, ¿no? Hablando de todo un poco. Se superpuso a Segovia por el carril derecho. Ahora marcamos la libertad que tiene el número 10. El jugador sin lugar a dudas más creativo que tiene Lanús. Krilanovic me va a decir dale. Va, bueno. Tiene muchos puntos altos Lanús, pero de La Vega con la 10. Volviendo tras una larga lesión. Ahí lo vemos. Mirá, otra vez por el carril izquierdo. Parece Drupi. Uno de los jugadores de mejor pie en el equipo de Rodrigo Acosta. Sale del fondo otra vez. La academia. La controla Baltazar. Va Rodríguez. Levante la cabeza el número 10. Juega en corta obra para Tobías Rubio. Se va abriendo Rubio. Ocho minutos de este primer tiempo. Franco. Rubio. Rodríguez. La cuida Baltazar. Pelota afuera es lateral para la academia. Arrancó lento el partido, Juanma. Sí. Todavía se están estudiando y no le meten intensidad ni ritmo al encuentro. Ninguno de los dos equipos. Se viene Racing. Otra vez con la pelota Rubio. Soltando el balón por derecha. Siempre Tobías la perdió, claro. Lo marcaban entre dos. Ya sale Lanús rápido con el Pepo de La Vega. La cuida el número 10 sobre la línea. Si había ido, me quedan dudas. Para mí no se fue toda. Parecía que estar al límite. Recordamos que tiene que cruzar completamente la línea del balón para que sea... A ver. Parecía que no toda la circunferencia había salido. Valía, valía, valía. La cobró. El error de línea. Sí, que es Pumetti de este lado, ¿no? Los bancos están de allá. No, están de acá. De este lado, es el 1. Es Otegi. Otegi, entonces. El línea número 1. Y hablando del Pepo, acá en el chat, Joaquín Pérez dice... Quiero la de Lanús. Si es la del Pepo, mejor. Bueno, entonces tenés que entrar a Twitter. Porque hoy estamos sorteando las camisetas. Y en Twitter nos seguís. Somos arrobaligafa en Twitter. Y tenés que tuitear. En el mismo tweet que generes, incluir los dos hashtags. El primero es hashtag reserva del EPF. Y el segundo es hashtag quiero la de Lanús. En tu caso, Joaquín. Y si no, hashtag quiero la de Racing. Claro está. Para saber qué camiseta te querés ganar. Y atención que en unos minutitos se viene un sorteo nuevo. Que Juan Matucci les va a revelar para todos ustedes una sorpresa. La Liga Profesional de Fútbol para este fin de año espectacular. Atentos, atentas. Se viene un gran sorteo. Piti Rodríguez que la abre. Para Vera. Va a venir el balón hacia el área. Centro no. Amague. De Vera lo tiene a Krilanovich. El toque hacia atrás. Remate al arco. Por arriba del horizontal. Pasó cerca. Fue la primera del gran. A lo tuvo Segovia. Se ha salvado la academia. Sí, lo llamativo de las jugadas. Que son siete jugadores de Lanús en el área grande. Los vemos a los dos laterales participar directamente. En este caso fue Matías Vera el que condujo. Pero estaba Kevin Benítez atento para la segunda jugada por el sector izquierdo junto a De La Vega. Mete mucha gente en ataque Lanús. Racing por ahora espera. Pero no desespera. Recién comienza este partido. Es día de partido en todas partes. Juga al FIFA 23 de la mano de la Liga Profesional de Fútbol. ¿Cómo? Escaría el QR que ves en pantalla. E inscríbete para participar del sorteo del FIFA 23 que vamos a realizar el jueves 27 de octubre. No te lo pierdas. Tenés la chance de ganarte el FIFA 23 de la mano de la Liga Profesional de Fútbol. Yo lo quiero. Espectacular este sorteo. Yo me voy a anotar. No paramos de regalar cosas. Somos una gran comunidad. Pará, pará, pará que voy con el QR. Pará, pará. Pará, Pepo. Pará, pará. No le pegues al arco, Pepo. Bueno, menos mal que cayó. Para mí era falta igual. Sale Racing del fondo. 11 minutos del primer tiempo. Qué lindo sorteo que organiza la Liga. Aparte, ¿vos viste lo que son los gráficos del FIFA 23? Yo tengo miedo de comprarlo y que Messi me aparezca sentado al lado mío en el sillón tomando una cerveza mientras juego. Cada vez más realista. Impresionante la tecnología. Al servicio de la diversión. Rubio. El pelotazo que termina afuera. La salida que será para Kla. Tenemos a Brian Urbay en el chat que dice que ganará el Anus. Ricardo Amarilla, quiero la de Grana. Joaquín Prato, dale el Anus. Joaquín Pérez. Y Mauri RC que dice vamos Racing. Gente, los que quieren la camiseta es en Twitter. Ingresen a Twitter ya mismo. Somos arroba Liga AFA. Ahí tienen los detalles para participar. Tienen que tuitear. Incluir los hashtags. Reserva del EPF. Y quiero la de Racing. No, hashtag quiero la de Anus. Y ya está, chicos. Pero no en el chat de YouTube. Es en Twitter el sorteo. Está saliendo el Grana del fondo. Casi 12 de la primera etapa. Segovia que tuvo la primera. Abierto el pase para Vela. El centro. Rubio que se cae. Casi la roba el Piti Rodríguez. Pero termina saliendo Racing. Pelota afuera. Habrá salida. De costado. Para la Academia. El Bayern se da lo golpe para hacerlo. 12 minutos de este primer tiempo. Estoy viendo muchos goleadores en el banco de los suplentes. Juanma, cuando quieras los repasamos para ambos equipos. A ver. Ya me contás. Se viene Racing. Otra vez. Abierto el pase. Mirá hasta dónde avanzó Kozlovski. Tiene que retroceder el central. Krilanovich. Jugando algo retrasado. Toca hacia atrás. La pelota para Kla. Saliendo Lanús en 13 de esta primera etapa. Llegó Krilanovich jugando como interior. En ese triangulito que forma en la mitad de la cancha Lanús. Como Sechi, como vértice más retrasado. Rodríguez. El Piti. Por derecha. Por izquierda Krilanovich. Otra vez suelto el lateral de Lanús. Se viene. Vera. El centro. Si al área. La carrera. Me gustó. Lindo centro. Sacó con la cabeza a Quirós. Rebote que le va cayendo a Sechi. Juega otra vez para Segovia. Es una pirueta. La pierde. La recupera Racing y ya sale con Ojeda. Se viene la academia. 13 minutos de este primer tiempo. Traslada Ojeda. El pase vino para Dante Franco. El centro del número 4 hacia el área. Lo tiene Urruchúa. Va girando Urruchúa. Toca hacia atrás. Tobías Rubio. Franco. Otra vez la combinación con Rubio. Pelea Baltazar. La gana Tobías. Otra vez Rubio hacia atrás. Jugando con Ríos. Volpe. Ríos. 14 de este primer tiempo. 0 a 0. Intenta Racing. Quiere ser prolijo la academia. Da esa sensación. El remate. El remate. Y la bocha que sacó Kla. Ay, ay, ay. El remate al arco. Y la tajada de la fecha en 14 minutos. Ya la tenemos. Baltazar Rodríguez era un golazo. Kla voló como un gato en el tejado. Para salvarla y mandarla al córner. Buena jugada de la academia. Con paciencia. Como decía el relator Kozlowski. Conduciendo y encontrando esa bocha en el carril interno. Penal, 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 penal. Penal para Racing. Lo agarraron a Urruchúa cuando parecía que no llevaba demasiado peligro esa jugada. Sí, sí. Yo me quedé comentando la anterior. Estaba en soledad. Urruchúa, mirá, muy caliente. El número 9. Que viene de marcar el gol del empate. El 1 a 1 frente a Colón. Urruchúa. Y ahora, desde el tiro, desde el punto del penal, tendrá la posibilidad de volver a marcar. A ver. Ahí parecía... Sí, sí, sí. Es leve el agarrón, eh. Primero, no. A ver, vamos a ver dónde impacta la pelota. A ver. No, ahí primero no hay mano. No, 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 no. Si eso es penal, hay 50 penales por partido, eh. Le cobró mancha. Igual muy caliente. Urruchúa, yo creo que se la termina obligando a cobrar al árbitro por la actitud que tiene. Claro, hay una viveza de Urruchúa, me parece. Encima le quitaron la pelota para patear. Mirá, finalmente le va a pegar. A ver, salía a dar, sí. Sí. Bueno, no fue penal, eso está claro. Eso está claro, un error de Joaquín Rodríguez. Cobró nada, un agarroncito a los que hay todo el tiempo. Hablando de los Rodríguez, ¿no? El árbitro también. Claro. El árbitro también se suma. Bueno. En 15 minutos, oportunidad inmejorable para la Academia. En los pies de Emiliano, sale a darre. Nicolás Klaa, el único que tiene, ahí lo vemos, el único que tiene la posibilidad de evitar el gol en su propia valla. Mirá, salía a darre. Hay penal para Racing. No te dije, pero tenía fe que este iba a ser el partido que iba a abrir la mañana de goles. Da la orden Rodríguez, que se equivocó al sancionar penal. Salía a darre, va. Para el primero, sale a darre. Gol de Racing. Emiliano, salía a darre. Remata, cruzado, inatajable para Klaa. En 16 minutos, Racing y un penal inventado por el árbitro Joaquín Rodríguez. Esto poco le importa a la Academia, que se pone 1 a 0. Le gana Lanús por la mínima. Salía a darre, convierte. Bueno, se perfila el repiqueteo. Con su pierna más hábil, la zurda la ubica un palo. Nada para hacer para el arquero Nicolás Klaa. Bien pateado el penal por Salía a darre. El Rosarino, categoría 2002, que está marcando su cuarto gol en este torneo. Le da en 15 minutos el triunfo parcial a la Academia, que había estado más expectante de lo que pasaba con el balón. Había arrancado mejor con el juego colectivo Lanús, pero con paciencia Racing generó una jugada de la que provino. No, el tiro de esquina que después generó esta falta dentro del área. Según el árbitro Rodríguez, lo gana la Academia 1 a 0. Esto recién empieza Juan Matucci. Se arma el partido. Se pone lindo, se pone lindo. Abrimos la mañana de goles aquí en Avellaneda. Sí señor, primer gol. Y va Racing por el segundo, remate. Atrapa Klaa en medio del viento. Primer gol del lunes, en esta fecha 26. Que mañana se prende fuego la fecha. Ya vamos a estar con los partidos del martes en un ratito. Lo que va a ser mañana, ¿no? Atracción central en Citibel. Y en Boca predio para lo que viene. Si encima Boca ya va a jugar sabiendo el resultado entre Estudiantes Vélez que juegan a las 10 de la mañana. Boca y Newell juegan a las 12 del mediodía. Exacto. Si Estudiantes le gana a Vélez, Boca ganando será campeón mañana. Pero claro, el Fortín viene muy bien de racha. Aunque tiene una visitantía complicada en Citibel. Y Boca, un partido muy difícil frente a New West. Que estuvo ahí en la conversación hasta hace muy poco. Sí, incluso Estudiantes juega con la posibilidad de que si sale campeón Boca fue el segundo del torneo anterior. Entonces tiene la posibilidad de... No, en realidad tendría que salir campeón Lanús, ¿no? Claro. No, 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 no tiene chances Estudiantes. No, 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 iba a decir que quizás por la superfinal. La superfinal será Boca o Vélez frente a Lanús. Porque ya después Huracán no tiene posibilidad. Es que es el tercero que quedó con 45. Sí, Huracán ganó su partido ayer muy bien. 3 a 1 frente a Platense. Gana con la cabeza Koslovsky. Tendremos entonces superfinal. Lanús preparándose para ese partido. Exactamente. Lanús es el que está expectante a ver quién campeonará. 19 del primer tiempo. Sale Racing desde el fondo. Franco y la pelota. La va a luchar Urru Chúa. Sechi. Balón para Irusta. Sale desde el fondo el grana. Bueno, la gente en el chat muy caliente por el penal que cobraron. Palabras que no podemos reproducir en esta transmisión. Pero igual siguen alentando. Lo tenemos a Valentín. Vamos, aguante Lanús. Tocando Kla. Pelota por abajo para JP. Recibe Rodríguez. 1 a 0. Gana la Academia. Saliendo del fondo Lanús. Intenta. El pepo de la vega. El pase por abajo. Oh, atrapa sin problemas el arquero Roberto León. ¿Querés volver a ver las mejores jugadas de cada fecha? Conocer más sobre tus ídolos o consultar toda la información de los torneos que organiza la LPF. Seguir a las redes de la Liga Profesional de Fútbol y sé parte de su comunidad o de ganarte importantes premios. Bueno, ahí veíamos el último ataque de Lanús. Bien contenido por el arquero Roberto León. Ahí tenés todas las redes en pantalla. Somos una gran comunidad. Acordate que podés seguirnos en cada una de esas redes siempre con el hashtag Reserva del EPF. Y si nos seguís en Twitter, ahí lo ves en pantalla, arroba Liga AFA somos, podés participar en el sorteo. Ya te digo cómo. Aquí va Racing. El centro de Salia Darre con mucha potencia termina perdiéndose por línea de fondo. Será saque de meta para Lanús. Saque de meta para Nicolás Kla en 21. Bueno, les digo el sorteo. Aprovechamos. Entrás a Twitter. Nos seguís. Somos arroba Liga AFA. Una vez que nos estás siguiendo solamente con tuitear. Y en el mismo tweet incluir los dos hashtags. Hashtag Reserva del EPF que ves en pantalla abajo el tanteador. Y le tenés que sumar el hashtag Quiero la de Racing o hashtag Quiero la de Lanús. Y ya estás participando del sorteo. En el segundo tiempo vamos a decírtelos a las ganadoras. Se van las dos camisetas. La camiseta de Racing y la camiseta de Lanús. Sale Lanús desde el fondo con Kla. Este partido que en primera se va a jugar mañana en la cancha de Lanús a las 19 horas. Partido clave porque la derrota de Boca de ayer en Rosario. Prendió fuego el torneo en la primera división también. Y el equipo de Gago va a buscar su segundo triunfo consecutivo. Viene de ganarle a Colón en Santa Fe. Bueno, quiere buscar su segundo triunfo consecutivo en condición de visitante. Frente a Lanús. Veremos el equipo de Kudelka que viene de perder como local. Frente a Patronato. Quiere cambiar la cara y amargarle la fiesta a la academia. Veremos qué pasa. Mañana a las 19 entonces el plato fuerte de esta liga profesional de fútbol. Hay salida para el Grana. Rodríguez y el pase. Jugando para Irusta. 22 tenemos de este primer tiempo. 1 a 0. Está ganando por ahora la academia. Ya sale desde el fondo tocando por bajo con Moreira. El pase atrás recibe Segovia. Segovia en la apertura. Vera. Krilanovich. Que se levante, dice el árbitro Joaquín Rodríguez. Ahí lateral para el Grana en 23. Está ganando Racing con el penal. Que no fue sancionado por el árbitro Joaquín Rodríguez. Y el gol de Salia Darre por 1 a 0. Baltasar. Recibe Kla. Toca por bajo. Senchi. Y la bola. Apertura para Matías Vera. Aquí recibe el número 4. 23 de este primer tiempo. 1 a 0. No está ganando la academia. Se sigue jugando en campo de Racing el partido. Lanusque prefiere y necesita muchos más pases para llegar al arco rival. La academia que la espera con su bloque bajo en este momento. Y cuando recupera es bastante más directo. Se toma su tiempo como vimos en la jugada previa al gol. Saliendo con sus centrales. Intentando encontrar espacios por el carril del medio. Es el que prefiere Racing para atacar. En el caso Lanus prefiere por los laterales. En los últimos momentos del partido. Más por el lateral derecho. El lateral de Matías Vera. Hay córner para el grana. 24 del primer tiempo. El centro que vino hacia el área. Abierto. La saca Urruchúa con la cabeza. De vuelta el despeje es de Galo Volpe. Pelota le cae a De La Vega. Abierto el pase. Vera. Quiso tirar el centro. No pudo. Termina recuperando otra vez Galo. Ya sale Volpe por bajo. El pase abierto para Baltasar. Hay una falta sobre el número 10. Tiro libre que será para la Academia. Claro. Jugando con el resultado a favor. Racing no se apura. No quiso sacar la contra rápida. Prefirió aguantarla. Obligar esta falta táctica a la Academia. Y ahora sí. Todo el equipo de Lanús vuelve a posición defensiva. Y Racing va a tener la pelota en ese sector. Un ratito. A ver si se le abren los espacios o no. La verdad que no tiene ningún apuro el equipo de Racing. Que lo va ganando. Ya en la mitad del primer tiempo. Venga ya Quiroz. Pelota arriba. Venía para Urruchúa. La va ganando la Academia. Quiere Baltasar. Va Rodríguez. Atrapa la pelota Nicolás Klaa. 25. Mitad de este primer tiempo. Un poquito más. Dice la gente. A ver. Bueno, Julieta Zamba. Pésimo el penal. Dice. Vamos, el grana somos los campeones. Alicia Hidalgo dice fue un penalazo. Leo González. Alicia compró unos anteojos. Cabe. Buenos días. ¿Quién hizo el gol? Bueno, el gol fue de Salia Darre. De penal. Número 7. No. Sí. Está bien, ¿no? El 7 de la Academia. El 7 de la Academia. Y Valentín también nos manda saludos. Leo González y Max Bailiou que dice vamos Racing Carajo. Bueno, gracias a toda la gente por estar ahí. Hay un chico desde Rusia saludándonos. Argentina saludos desde Rusia con un usuario que es un nombre en ruso. András a ver qué significa. Bueno. Transmisión internacional de la Liga Profesional de Fútbol. Ahí vemos la falta. A ver. Sí, lo pisaba, ¿no? Sí. Falta de Krilanovich sobre Nahuel Ríos. Se viene la Academia. Sí, fue mano. Salió lejos el arquero. Es más, debe ser tarjeta para Klaa. Amonestado. Ahí está. Sí, señor. En esta cierta la reintro. Amonestado el primero del partido, ¿no? Sí, señor. Nicolás Klaa primero amonestado el partido. Y también al toque amonestó a... ¿Quién es? El 9, ¿no? Creo que es Ruchúa, sí. Por protestar. Cabrero y Ruchúa, uno por lado, entonces, con tarjeta amarilla. Ruchúa que está fastidioso, ¿eh? Desde que no le dieron el pena. Y el viento que no afloja, ¿eh? Los árboles se ve claramente... El tema es que es un viento que es arremolinado, ¿no? No es que favorece a alguno de los dos equipos en su ataque. Fijate el barrendil del córner, ¿no? Va como de lateral a lateral el viento. No va para ninguno de los dos arcos. Mirá los árboles atrás. Una locura acá en la matiuzzi. Realmente, ¿eh? Y lo peor es que el día está hermoso. Sí, sí, la verdad que sí. Hay tiro libre. Le pega a Baltasar. Vino el centro cerrado. ¡Oh! Lo perdió Urruchúa. Lo tuvo Racing. Cabezazo en el primer palo. El arquero no salió. Tuvo la academia, el segundo, ¿eh? Buen centro de Baltasar, ¿eh? Baltasar Rodríguez a la cabeza en el punto del penal. Se elevó en soledad Gabriel Urruchúa. Urruchúa y sacó un buen cabezazo con su parietal derecho apenas desviado. Aquí se viene Racing. Venía el pase para Urruchúa. Termina cortando Irusta. La salida es del granate. Roba Tobias Rubio. Ya juega para Baltasar. Aquí se viene el Montermosenio. La perdía Rodríguez. Al piso fue a cruzar Franco. Pelota afuera. Lateral para el granate. Vení Pedro, vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Dale, dale, dale. Urru, urru, una correda. Dale, dale. ¡Nunca acá! ¡Nunca! Hasta ahí no me voy a dar. Intenta Lanús. 28. Se frena Vera. Tiene para tocar hacia atrás. Elige jugar con Segovia. Centro de Alexis. La baja. Muy bien. Benítez para el Pepo. Le dio de la Vega. Atrapa Roberto León. Qué raro cómo se perfiló. Estaba de espaldas el 10, ¿eh? Giró 180 grados y sacó el remate. Sorprendía ese intento desde afuera. De media distancia. De Pedro de la Vega. Pero le salió sin buena dirección el remate. Al medio del arco. Donde estaba parado Roberto León. para contener el intento del empate para Lanús. Abría la pelota. La vuel Ríos. Dos importantes. Dos. 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 Gracias. Tiro libre. La falta fue de Ríos. Saliendo desde el fondo a la luz. Estamos con alguna complicación debido al viento. Y la señal de internet. En 29 gana Racing 1 a 0. Intenta desde el fondo el granate. Les pedimos disculpas obviamente. Ya vamos a estar solucionándolo. La bola de Rodríguez. Intenta el granate. Vamos a estar solucionándolo. Vamos a estar solucionándolo. Vamos a estar solucionándolo. Hay córner para el granate. A media hora tenemos de partido. Vendrá el envío contra el área para pegarle el Pity Rodríguez. También está Segovia. Quiere igualarlo. Quiere igualarlo el equipo visitante. 30 minutos tenemos de este primer tiempo. Hay córner para la luz. Hay córner para la luz. Se aleja Rodríguez. Le da Segovia. Vino el centro. Un factor desequilibriante para el partido. Sale desde el fondo. León. Le pega el número uno para Urruchúa. Quiso peinarla. No pudo. Hay una falta previa que termina cobrando el árbitro. Tiro libre que será para el grana. Rodríguez. Sale Juan Pablo. Cambio de frente. Vino al pecho de Vera. La para. El número cuatro lo tiene. El pepo de la vega. El centro que vino de de la vega. Termina despejando. Luego Quirós. Como fue a jugar por derecho ahora de la vega. Sí. Y lo vemos a Segovia por este lado. No es algo ocasional. Cambiaron. Rotaron los extremos en la nus. Saliendo la academia ahora. 32 de este primer tiempo. Baltasar Rodríguez y la pelota. 1 a 0. Está ganando Racing. Franco. Abreo Dante. Frente. Jugó para Salia Darre. Amaga Salia Darre. Se frena ahora. Tiene para dar el pase. Juega con Baltasar. Va Rodríguez. Apertura de balón. Centro de Tobias Rubio. La sacó JP. Vuelve a trabar Dante Franco. Para que salga Kozlovski. Por lo bajo. Oh, qué fuerte en la fracción. Dura la falta. Del tanque Moreira. Creo que para tarjeta. Sí, zafó Moreira. Ahí vamos a ver de vuelta la finalización de la jugada. Está haciendo un desgaste físico mayor la nus con este planteo. Vemos que las transiciones a defensa son cada vez más lentas en el equipo visitante. Y Racing aprovecha esto. Se toma las cosas con más calma. No usa tanto las piernas de su futbolista, sino que la que corre es la pelota para el equipo de Pablo Gómez. Se picó igual un poquito el partido, ¿no? En este tramo. Está metiendo bastante fuerte la gente de la nus. Y ahí una persona caída. Ahí lo vemos. Sí. Otro jugador de Racing. Porque ya Rubio se recuperó. Claro, en el otro sector del campo. Ya están los médicos trabajando en él. Uy, el cuello. Bueno, esperemos que no sea nada. Bueno. Ahí le dan agua. Esperemos que pueda continuar en cancha. Parece que es galo golpe, pero ya lo vamos a confirmar. 33 tenemos del primer tiempo. Por ahora gana Racing por 1 a 0. ¿Cómo estamos en las otras canchas? Bueno, por ahora no ha pasado nada. Sigue todo 0 a 0. Banfield Independiente ya se está jugando el segundo tiempo. La mitad del mismo. Y en el mismo tiempo, en 35 minutos que este partido, Defensa y Justicia y Colón y Tigre y Central Córdoba también empatan sin goles. Entonces, recordémosle a toda la gente, mientras ya está recuperado Galo Volpe, que pueden participar del sorteo por las camisetas hoy. Sí, señor. Claro. Tienen que entrar en Twitter y seguirnos. Somos arroba Liga AFA. Una vez que nos seguís, tuiteás. En el mismo tweet incluís los dos hashtags. El hashtag Reserva del EPF y hashtag Quiero la de Racing o hashtag Quiero la de Lanús. Y ya estás participando del sorteo. Saliendo Racing desde el fondo. La pelota es de Baltasar Rodríguez. 3.34 jugamos de este primer tiempo. Ya en un rato me meto en los mensajes también de Twitter de la gente para ver qué es lo que nos dice. Se le terminaba la cancha. Por allí Ojeda. Habrá salida que será para el Granate. Ganando Racing 1 a 0 con el penal convertido por Salia Darre. Sale desde el fondo de Lanús. Pase por bajo. Recibe Sechi. Combina con Moreira. Le toca hacia atrás. Vera. Centro hacia el área de Vera. Roberto León que atrapa. Kozlovski. Chale pego Kozlovski. Quieres contar con toda la información de la Liga Profesional de Fútbol. Noticias, estadísticas, trivias, premios y mucho más. Hoy están al alcance de tu manadón del app de la LPF. Descargala ya en el App Store o en Google Play. Caído otro hombre de Racing. Bueno, accidentado el partido está. Creo que es Ojeda. Sí, parece tener un problema. Descargatela. Aprovechá estos minutos. Ahí vemos en pantalla el Zócalo. Somos una gran comunidad. Recordá que estamos sorteando las camisetas de ambos equipos hoy en Twitter. Ingresá en Twitter. Arroba Liga AFA somos. Y tuiteando con el hashtag Reserva LPF. E incluyendo en el mismo Twitter el hashtag Quiero la de Racingón. Hashtag Quiero la de Lanús. Ya estás participando del sorteo. Bueno, cuando quiera, Juanma, repasemos los bancos de suplentes que no los hemos mencionado. Para ver si en el segundo tiempo se vienen las modificaciones. Muy bien. Sale Ignacio Sechi con el balón. 36. La pelota para Moreira. El toque hacia atrás. Krilanovic. Juega para Benítez. Va Kevin. El centro. Saca Quiroz. Dale, Juanpi, pedila. Irusta. Sechi. Dale, Juanpi, pedila. Le pedían a Rodríguez. Que ahí está participando en la salida de Lanús. Aquí va JP. Jugando por abajo. El pase para Pepo. De la vega. La pierde Pepo. Mirá el bloque de la Academia. Como espera, pegadito al área grande. Todos los jugadores atentos a la pelota. Bien ancho. Espera Racing. No le da un centímetro a Lanús. Que se ve obligado a estos tiros cruzados, largos. En este caso, posición adelantada. Tras la habilitación de la vega. Ahí vemos el control de Segovia. Pero estaba un pasito por delante. Lo cobraba por aquel sector el asistente 2, Sebastián Pumetti. De salida para Racing. 37. Se acaba el primer tiempo de a poquito. Lo gana por la mínima la Academia de Pablo Gómez. Con el gol de Salia Darre de penal. Benítez. Rodríguez. Abre para Irusta. Intenta salir el equipo de Rodrigo Acosta. La delante Irusta por la derecha. Vino el pase para Vera. Segovia. La lleva. Puede rematar. Remató el arco. Le da un remate. Y la cabeza de Koslovkin para mandar al córner. Lo tuvo el grana. Lo tuvo Lanús en ese remate. Se ha salvado la Academia. Krilanovic fue el que remató. Sí, que Sechi pase al ataque por el carril central le hace bien a Lanús. Fijate que atrajo doble marca al número 5. Y Krilanovic, bien ubicado entre las dos líneas defensivas de Racing, generó un espacio que le dio tiempo para sacar el remate. Sorprendió el remate de Juan Pablo Krilanovic al arquero León, que en dos tiempos tuvo que despejar el balón y la sacó finalmente su compañero al córner. Jugaron en corto el pase para Pitti y Rodríguez. Termina rebotando. Paltazar. Y habrá córner nuevamente. Que será para el granate vestido de blanco hoy. Recordá que te podés ganar las camisetas de Racing y de Lanús en nuestro sorteo en Twitter. El centro que viene hacia la área. Pifieron el cabezazo y León controla. Estuvo Lanús. Tuvo cerca y gusta. Atrapa al arquero. Ahí vemos una vez más el córner en los pies de Segovia. Y no la pudieron cabecear. Los delanteros de Lanús termina rebotando en un defensor de Racing. Y es bien contenida la pelota por el arquero León. Bueno, vamos a repasar el banco de suplentes de la Academia rápidamente. Junto a Pablo Gómez está el arquero suplente Elías Granero. Y después tenemos del 13 al 23. Amachuca, Gómez, Acosta, Mesa, Castaño, Godoy, Viera, Naranjo, Yamil García, Meaurio. Atención con el goleador de la Academia. Y a Alexis Cuello que también viene de marcar un gol frente a Colón. El 2 a 1 para la Academia en aquel partido. Sale desde el fondo otra vez Lanús. Intenta edificar el grano desde los cimientos. La pelota vino para Pepo de la Vega. Se le termina escurriendo a Pepo. Todavía no está al 100, ¿no? Uno no lo ve del todo bien, pero es un crack realmente. Sí, como que le falta la velocidad característica, ¿no? El cambio de ritmo. Pero cuando tiene la pelota en su posesión, es clara la habilidad del número 10 de Lanús. Ojalá pueda estar para disputar alguna fecha de lo que resta del torneo. Aquí se viene Racing. Intento Heda. El pase para Baltasar. ¡Cla! Que atrapa, Cla, te digo. Es de lo mejorcito de Lanús, ¿eh? Dos atajadas importantes. Ya tuvo. Porque si no Racing podría estar ganando por más. ¿Qué es cierto? No juega bien Racing. O al menos no es vistoso. Pero ya tuvo dos o tres chances claras, ¿eh? Sí, el tema es que Lanús tampoco mete tanta gente en la defensa. Fijate que recién estaba el equipo largo mientras Racing tenía la pelota. Está más preocupado por atacar que por defender el granate, que sabe que tiene que ir a buscar el empate. Bueno, aprovechamos este lateral en campo rival para mencionar a los relevos del equipo de Rodrigo Acosta. Está como arquero suplente Calderari. Y después del 13 al 23 están Heredia, Sati, Fernández, Brito, Muñoz, Aquino, Cabrera, Castillo, Jonathan Rodríguez, Rojas y Mauricio Cardillo. Con la 23 muy pedido en el chat también Cardillo. Otro de los goleadores de Lanús que viene de marcar el gol del empate frente a Patronato. Ahora tiro libre que será para el gran. A 41 se acaba de a poquito el primer tiempo. El centro de Benítez. Pasado y afuera, saque de meta para León. Esto sigue 1 a 0 en favor de la Academia por ahora, el único partido que tiene goles. Sí señor, sí señor. Todo el resto en cero. Cosa que no pasó ni el sábado ni el domingo. Arrancó con goles en todos los partidos, la fecha 26. Y hoy el lunes, por ahora, este único gol de penal de Salia de Arre marcado para Racing. Vamos a venderlo de mañana. Atento, mañana martes a las 10 de la mañana, Estudiantes Vélez. Uno de los mejores partidos de esta fecha. A las 11 van a jugar Patronato Godoy Cruz, Argentino Gimnasia, Talleres Aldocibi y San Lorenzo Sarmiento de Junín. Y la frutilla de postre a las 12 del mediodía, Boca Newells. Todos y cada uno de los partidos de la reserva, los 14 partidos de cada fecha los podés vivir en vivo. A través de las redes oficiales de la Liga Profesional de Fútbol. Fue amonestado el arquero de Racing. Roberto León entonces se suma a Gabriel Urruchúa con tarjeta amarilla en la Academia. Para una advertencia era, ¿no? A veces le gusta mucho el protagonismo a Rodríguez. Rodríguez tendría que entender que se comió un penalazo que cobró un penal que no existió. Porque entiendo que a veces se pueda cobrar lo que no es. Pero fue algo inventado completamente. Y ahora sigue siendo el protagonista del partido. Amonestando a un arquero que se demoró un cachito en sacar nada más. Es el primer tiempo. Muy bien, Juan Matucci. Honestidad brutal. Estábamos mencionando en la previa el triunfazo. Es la medalla de oro del seleccionado futsal de los pibes. Sí, señor. Con muchos juveniles ganándole al local a Paraguay. En aquella final, en el último segundo, ¿no? Faltaban ocho segundos. Cuatro, cuatro segundos faltaban. Cuatro segundos. El golazo de Mati Edelstein, el hombre de Braika, le dio la medalla de oro argentina. Muy contentos todos. Y otra cosa a resaltar, las chicas, ¿no? Las chicas que habían ganado la plata el día anterior. Estaban en el público alentando a los pibes. Y cuando ganaron fue un festejo masivo de chicos y chicas de la selección argentina. En el campo, festejando el triunfo. La verdad que era ejemplo para seguir en la selección de fútbol 11 de nuestro país. Aquí se viene Pepo de la Vega. Remate al arco por arriba. Del horizontal le dio Pepo. Salida que será para la Academia cuando se abre el marcador en la zona norte de Gran Buenos Aires. Sí, ahí vemos el intento de vuelta de la Vega, que ya es la segunda que intenta desde afuera. Veremos si tiene suerte en la tercera. Pedíamos tanto los goles que han llegado. Tigre lo está ganando. 1 a 0 frente a Central Córdoba. Con este resultado, Tigre se acerca más y más a la cima. Ya no le va a alcanzar, pero excelente campaña. El equipo de victoria que está con 47 puntos. Atón, solo 4 puntos del puntero Boca. Va Baltazar. Toque por abajo. Saliendo. Otra vez la luz. Se termina el primer tiempo. Ya tenemos 45. Esperamos la edición del árbitro. Muchos amigos de Nicolás Klaa en el chat. Acá está Manuel Carminati, que le dice grande. Nico Klaa, saludos del pollo. Bueno, gracias. Pepo de la Vega. Aquí recibe el número 10. Levanta la cabeza, va jugando. Por bajo para la irusta. Abre con Vera. El centro de Vera. León la deja picar peligrosa hacia atrás. Después la controla. El arquero vestido completamente de verde. Con el culo que iremos hasta los 47. No vi si el árbitro adicionó. Pero estuvo bastante detenido el partido en el primer tiempo. Sí, muchos jugadores que necesitaron asistencia médica en este primer tiempo. Peleu, Ruchuva. La gana JP Rodríguez. Cuida con Irusta. María desde el fondo, Irusta, en el lateral. Es de Grana. Cambio de frente de Sechi. De la Vega. Frena Pepo. Va de la Vega. Apertura para Benítez. Va jugando con Pepo. Sechi. 46. La recuperó. Tobias Rubio para la Academia. Va saliendo otra vez. Un Ruchuva la pierde. La vuelve a recuperar. Krilanovic. Sale. Dante Franco. Pelota abierta. Es interesante lo que intenta Lanús. Escuchó clara la intención del entrenador Metete. Le decía de la Vega. Arranca por la raya y se mete como está haciendo ahora. Para el centro de la cancha. Se lleva la marca y abre espacios por los carriles. Cuando intenta juntar gente en el medio Lanús. Es para terminar atacando por los laterales como lo está haciendo en este momento. Mirá de la Vega como hizo de lateral a lateral la jugada. Sí. Quizá Pepo no pudo. Ahora sí me parece que se va a terminar el primer tiempo. Ya jugamos 47. Y el árbitro Joaquín Rodríguez marca la mitad de la cancha. Final de la primera etapa. Con un penal que no fue, vale destacarlo. Racing me está ganando 1 a 0. El gol lo convirtió. Desde los 12 pasos Emiliano sale a Darre. Vence la academia a Lanús por la mínima diferencia. Sí, en unos instantes vamos a estar repasando esa jugada del penal. Y los mejores intentos de este primer tiempo, sobre todo, fueron remates de afuera del área. Estuvo un poquitito más preocupado por atacar Lanús. Racing más pendiente, sobre todo después del gol, de defenderse y salir de contra. Acá vemos la primera llegada del granate. Remate desviado. Esto es lo previo al gol. Fijate qué bueno cómo encontraron el carril interno. Y el remate del 10. Rodríguez Baltazar que termina sacando al córner. Y de este tiro de esquina, también pateado por Rodríguez Baltazar, termina llegando la falta. Polémica falta cobrada por el árbitro sobre Urruchúa. Que cambiaba por gol Emiliano. Sale a Darre de esta manera. Con su pierna más hábil. Al palo izquierdo del arquero Nicolás Clá. Marcaba el 1 a 0 por ahora. Definitorio en este primer tiempo. Seguía atacando la academia. Este tiro libre pegadito al córner también fue muy peligroso. Estuvo bueno el cabezazo de Urruchúa. Con su parietal derecho apenas desviado. Y los remates de De La Vega. Fueron dos desde afuera. Y varias jugadas comandadas por el número 10. Pedro De La Vega. Que intentaban conseguir el empate para Lanús. Ahí veíamos un tiro de esquina. Un cabezazo en el primer palo. Y este es otro remate desde afuera de Krilanovic. Con una buena jugada de Sechi. Contenido en dos tiempos por el arquero León. La academia iba a llegar. En un par de oportunidades más decíamos. Lanús muy preocupado por ir a buscar el empate. Descuidaba por momentos su defensa. Y esto le permitía a Racing llegar con gente al área rival. Bueno, Juanma. Te propongo hacer una breve pausa. Y les contamos a toda la gente que en breve vamos a estar con los segundos 45 minutos. Así es. Aprovechen para seguir participando en Twitter del sorteo de las camisetas. Tanto la de Racing como la de Lanús se van al finalizar el partido. Tienen que seguirnos. Arroba Liga AFA. Tuitear con el hashtag ReservaLPF. Hashtag Quiero la de Racing o Quiero la de Lanús. En un ratito volvemos con el complemento. Gana la academia. Por ahora 1 a 0. Entre tiempo en Avellaneda. Gana la academia. 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 Gracias. 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 Muy bien, retornamos con todo listo para lo que serán los segundos 45 minutos. Esperando por la orden del árbitro, Joaquín Rodríguez. Veremos si hay cambios, pareciera que no, pareciera mismos 22 protagonistas. Pita el árbitro y ya se juega la segunda etapa de Racing 1, Lanús 0. Aquí en el predio, Tita Matiusi junto a Augusto García Gutiérrez en vivo a través de las plataformas digitales de la Liga Profesional de Fútbol. Lo relata para todos ustedes Juan Manuel Tucci. Saliendo desde el fondo Matías Vera. La pelea ante la marca de Ojeda, recupera Ojeda. A dar una mano Baltazar, la gana Rodríguez. Se frena Balta, la pierde luego. Galo golpe y el centro, claro, donde no había nadie. La pelota se termina perdiendo por línea de fondo. Y la salida será para Nicolás Clá. Fue recurrente esta situación que acabamos de ver en los primeros segundos del segundo tiempo. Se forman como pequeños locos, ¿no? En varias partes del campo de juego. En tres contra tres, en este caso, en el sector izquierdo del ataque de Racing. Como que muy sutilmente se va armando el partido, pero está bastante lento el trajín del juego. Sobre todo por lo visto en la primera parte. Esperemos que esta segunda sea un poquitito más movida. Sobre todo esperando cambios de ritmo, ¿no? Por parte de los protagonistas. El pase atrás para que salga Racing con Franco. Se viene la Academia, la cuida Ríos. Avanza Nahuel, pase por abajo. Cueva para Urruchúa. Para Gabriel, Urruchúa va a meter el centro. Saca luego Benítez. Pero si había ido igualmente, el saque de meta será para Clá. Le dio saque de arco a Lanús. Te dije que estamos sorteando, Juanma. Estamos sorteando las camisetas de ambos equipos. La camiseta de Racing y la camiseta de Lanús se pueden ir hoy a tu casa. Solamente tenés que ingresar a Twitter y seguirnos. Somos arroba Liga AFA. Si no nos estás siguiendo, ya nos podés empezar a seguir ahora. Y una vez que nos estás siguiendo, tuiteás. Y en el mismo tweet incluís el hashtag Reserva del EPF. Y le sumás el hashtag Quiero la de Racing. O hashtag Quiero la de Lanús. Y ya estás participando. Segovia que se viene atacando para el Grana. Quiso llegar hasta el fondo. Ganó el córner. Tiro de esquina. ¿Qué será? Para Lanús en dos minutos de este segundo tiempo. ¡Vale, hijo, dale! Vendrá el envío hacia el área para pegarle a Alexis. Para pegarle Segovia. Vemos mientras todo el banco de suplentes de Racing haciendo movimientos precompetitivos. Va a venir el córner. Centro de Segovia. ¡El cabezazo! Por arriba del horizontal. Sabrá Dios quién le pegó con la cabeza, ¿no? Saque de meta para Racing. Sí, pero fue un buen centro, ¿eh? El segundo palo. Encontró buen destino. El cabezazo apenas desviado. Primera aproximación de Lanús que quiere buscar el empate. Y se queda en campo rival. Vemos que presiona la salida de Racing. Los dos centrales bien abiertos. Se suma Rubio ahí en la salida. Largo la academia, ¿eh? Tiene que dividir la pelota. Mirá, la tiró afuera. Buena presión de Lanús, ¿eh? Arrancó más decidido en campo rival el equipo visitante. Atentos a todos ustedes que además del sorteo, las camisetas a los 10 minutos. Preparan los celulares para escañar el código QR. Que hay un sorteo de fin de año espectacular de la Liga Profesional de Fútbol. No se lo pierdan. A no perderse, a no perdérselo. Se viene. Otra vez Lanús atacando. Segovia. La terminó perdiendo. Recuperaciones de Racing. Borde interno Pitti. El pedido Agustín Rodríguez. Por parte del banco de suplentes de Granate. A ver si termina de aparecer de la vega. Este chico que con la pelota en los pies es intratable. El número 10 de Lanús. Aquí va otra vez. Atacando el gran a pelota por derecha. ¡Vamos! La recupera Galo Volpe y ya la saca. Pelota afuera. Es lateral para Lanús. Cuatro minutos de este segundo tiempo. Con el gol de Salia Darri. Está ganando Racing. De penal. De penal. Un penal que no fue también, hay que decirlo. Krilanovich. Benitez. Sechi que controla. Levanta la cabeza el número 5. Tiene ganas de pegarle. No, la abrió. Pero mal. Termina fuera esa pelota. Sí, fijate que está tan replegado Racing cuando ataca a Lanús. Que el jugador que sobra es Sechi. Volante de contención. Que suele tomar su rol habitual de meterse entre los centrales. Termina como un tercer central por momentos cuando se defiende Granate. Pero cuando está en ataque es el único que sobra. Está bien metido la academia. De su bloque bajo, estando resultado. Solamente pudo generar remates desde afuera. A Lanús en todo lo que se jugó del partido. Va a reponer el grana. Perdón, Racing la salida. Con las manos para Dante Franco, el número 4. Cada vez hay más viento en el Tita Matiusi. Sí, sí, sí. El protagonista del partido te diría a esta altura. Mirá los árboles atrás. Terrible, ¿eh? Aparte se escucha, se escucha en el ambiente. Levanta sus manos ya. Dante Franco para hacer el lateral. Manos arriba para el número 4. Ya juega la pelota larga. Termina cortando Benítez. Otra vez se venía a Lanús. Recibe Pepo de la Vega. Ataca el grana. Se viene. El equipo que dirige Rodrigo Acosta. El campeón de la pasada temporada. Que espera por Boca o por Vélez. Jugar la final anual. Será el Genéize. Será el Fortín. Mañana puede haber un nuevo campeón del torneo de reserva. Sí, atentos mañana. Todos los partidos de la reserva los vivís en vivo. A través de las redes oficiales de la Liga Profesional de Fútbol. A las 10 de la mañana entonces. Mañana Estudiantes Vélez. Y a las 12 del mediodía. Boca Newells. Partidos definitorios para este torneo largo de 27 fechas. Se define el campeonato. Si no de mañana será el fin de... Aquí va cubriendo su sector Kozlovsky. Sale tocando hacia atrás para el arquero Roberto León. Que le pega arriba. En el cielo de Avellaneda. La pelota se pierde por uno de los árboles afuera de la cancha. Y lateral que será para el grana. Siete minutos de este segundo tiempo. Segovia. Amaga el siete. Va Alexis. Segovia. Vera. Ya me contás que tiene cada uno en el banco. Bueno, ya lo repasamos. Me interesa porque hay nombres importantes. En los dos bancos de suplentes. A mí me interesó el pedido del banco. Por adentro Sego. A Segovia. Al extremo que suele estar bien pegado a la raya. Quieren que se transforme en un interior más. Ahora vemos a los laterales. A Vera y a Benítez. Bien abiertos por el carril. Más por fuera del campo de juego. Ya no sabe qué intentar. Lanús para poder superar esa línea. Mirá el bloque de Racing lo que es. Parece impenetrable la defensa de la academia. Irusta. Ya la juega. Por derecha ahora para Segovia. Avanza Alexis. Perdió con la marca de Tobias Rubio y el despeje luego. Salimos. Desde Quiroz. A luchar Urruchuba. La puede ganar el huevo. Atención por Urruchuba. Cayó luego. No fue falta. Estoy con el árbitro. Siga, siga, sí. Joaquín Rodríguez. Irusta. Ya sale Lanús. Pelota por bajo. Vino para Vera. Abrió bien Matías Vera. Mira. Tranqui, Mati. Vamos, vamos. Tranqui, Mati. Vamos. La indicación de Rodrigo Acosta se escucha. Sí, sí. Está pleno el banco de Lanús. Pretenden mayor intensidad en sus protagonistas, en sus futbolistas. Para este segundo tiempo saben que tienen que conseguir el empate lo antes posible. Buen partido de Santiago Quiroz como segundo marcador central. Hoy está reemplazando a Fernando Prado que cubrió esa posición en el último partido de la Academia. Es el tercer partido para él en este torneo, categoría 2003. Santiago Quiroz con la 6 de la Academia hoy. Salen desde el fondo Lanús. El pase atrás vino para Irusta. Ya la controla. Va jugando con Matías Vera. Aquí recibe el número 4. Vera. Qué bien pasó Vera, ¿eh? Avanza el 4. El pase para Segovia. Va a tirar el centro Segovia, claro, con la marca encima. Al menos ganó el córner. Tiro de esquina que será para el grana en 9 del complemento. Volvemos a ver el patrón de juego del granate. Lateral que se mete por el interior y el extremo bien abierto. En este caso Segovia lanzando el tiro de esquina. Centro, cabezazo. JP que le da de nuevo. No pudo Rodríguez. Lo tuvo el 6. Gana Sechi con la cabeza abierta el pase. Se viene Lanús. Otro centro. La va luchando Juan Pablo. Balón al área. Peinaron hacia atrás. La recibe Moreira. Fue el tanque. Segovia. Infracción sobre Segovia. La falta fue de Baltasar. Un tiro libre hermoso tendrá el granate. Una buena oportunidad de pelota parada para Lanús. Que no paró de atacar en estos 10 minutos. Y vemos la individual de Segovia que por fin se mandó para adentro como le pedían en el banco. Y genera esta infracción muy cerca del área. Ahora, después del tiro libre preparen todos sus celulares. Yo sé lo que les digo. Todos con el celular en la mano que después de este tiro libre. Bueno, ya lo tiraron ahora. Mándalo, mándalo, Juanma. Bueno. Es día de partido. En todas partes juega el FIFA 23 de la mano de la Liga Profesional de Fútbol. Escanea el QR que ves en la pantalla. E inscribite para participar del sorteo del FIFA 23 que vamos a realizar el jueves 27 de octubre. No te lo pierdas. Dale, dale, dale. Escaneate la pantalla. En un ratito ahí. Franco te lo pone de nuevo. Y participás por el FIFA. Le da el Pepo. ¡Uy, golazo! ¡Gol! 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 Pepo querido, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! El Anus el segundo consecutivo de tiro libre. Pedro de la Vega. Mirá vos justo el Pepo. Viene a amargar a Racing. Sí, señor. ¡Empata Lanus el partido con un golazo! El Pepo Pedro de la Vega. El crédito de Olavarría que de a poquito está volviendo a ser el que nos deslumbró con esos risos rubios en la primera división del fútbol argentino. Pedro de la Vega. Señoras y señores, está volviendo. Anota este golazo. Lo empata Lanus 1 a 1 frente Racing. ¡Qué golazo que hizo, eh! Con su pierna derecha. Ahí lo vemos una vez más. Buena pegada, eh. Abrió el pie. Comba perfecta. Bien esquinada la pelota. Ingresa en el ángulo superior izquierdo del arquero León que voló para la foto. Este chico nacido en Olavarría en el 2001 con mucha experiencia. Ella tiene una Copa Mundial Sub-20 con la selección nacional. Y está volviendo tras una larga lesión. Como decía el relator, tiene dos goles en este torneo y los dos de tiro libre, eh. Incluso el anterior frente a Estudiantes de la Plata hace dos fechas, no había sido tan buena la pegada como este. Él había quedado más baja. La intención había pasado por entre la barrera. El gol era más un error de la barrera que de él. Pero en este caso la ejecución fue excepcional, eh. Segundo gol de tiro libre para él en el torneo. Y lo empata Lanús en 12 minutos. Arranca otra historia ahora, Juanma. Sí, señor. Uno a uno por ahora el partido. Explotó el chat. Explotó el chat. Lucas Lepera, Matías Espíndola, Junior, Laura Robles, Sebastián Abad. Todos festejando el gol de Antonio Rivilote, también. Robilote, perdóname, Antonio. Todos gritando el gol de De La Vega, eh. Buena noticia para él. Volver de esta manera, juntando estos minutos en reserva y haciendo goles de tiro libre. Pronto, pronto va a ser obtenido en cuenta seguramente por Kudelka. Aquí sale desde el fondo. Intenta, al menos eso Racing, con Kozlovski. La perdieron. Dio una mano para tocar hacia atrás finalmente Ríos. El planteo de Racing estaba bueno con el 1 a 0. Ahora va a tener que cambiar, eh. Balanús. Pelota afuera. Lateral ofensivo para el Grana. Bueno, Antonio Rivilote nos saluda desde Carué, eh. Vamos, Brunito, dice. Le mando un saludo a Bruno. Laura Robles también gritando el gol de Granate. Gracias a todos. Estamos en vivo a través de las redes oficiales de la Liga Profesional de Fútbol en Facebook Live y en YouTube. Bien, bien, Pedro, bien. Llevo, llevo. Bruno Cabrera, el crédito de Carué. Que está convirtiendo muchos goles en el torneo de Juveniles, eh. Sí. Se hizo el lateral, recibe Moreira. Quiso jugar para el Pepo. No hubo demasiada conexión con Moreira. La verdad que le ha llegado poco la pelota al 9. El 9. 14. Sí, lo vimos más disputando lejos del área, el 9. Bajando a amigarse con la pelota, más en disputa que la pelota le llegue, ¿no? Que es lo que pretenden los referencias de área en este tipo de partidos. Sechi. Segovia. Apertura de balón por el sector izquierdo. Se viene Juan Pablo. Rodríguez. Segovia. A Rodríguez. Aquí va JP. Pisa el área. Dice que no hay nada del árbitro Joaquín Rodríguez. Pero Lanús está haciendo los méritos. Justificando el empate, me parece. Sí, aparte que no afloja. Fijate que incorpora a los defensores centrales al ataque, eh. Con este ascenso de Juan Pablo Rodríguez. Parecería que es al revés, ¿no? Como está la situación. Veremos cómo reacciona el equipo de Pablo Gómez. El equipo local, ante esta adversidad, lo parecía tener controlado. Bueno, pero el gol de tiro libre de la Vega cambió completamente los papeles. Atención a todos que quedan solo 30 minutos, un poquitito menos, para participar del sorteo por las camisetas. Ingresen ya mismo. Es en Twitter. Nos siguen. Somos arroba ligafa. Una vez que nos está siguiendo, solamente con tuitear. Y en el mismo tuit incluir el hashtag Reserva LPF y sumarle hashtag Quiero la de Racing o hashtag Quiero la de Danús. Ya estás participando del sorteo. Se vienen las variantes en el equipo visitante. Muy bien. Ah, y en el local también, mirá. Se viene con la 23. Muy pedido en el chat Alexis Cuello, el autor del último gol de Racing. En el 2 a 1, parcial frente a Colón en la fecha anterior. Ya está jugando Alexis Cuello con la 23. Se fue Gaby Urruchúa. Sí, se retiró con la 9. Amonestado el autor del gol de penal, Gabriel Urruchúa. Primera variante en el partido. Todavía en la luz no, ¿no? Parecía que sí, pero no. Fue un amago. Va. El recién ingresado Cuello. Apertura para que corra Salia Darre. Pelota que termina perdiéndose por línea lateral. Claro, dije el último gol de Racing. El último fue el de Salia Darre de penal en este partido, ¿no? Pero en el último partido. En el partido anterior me refería. Ahí lateral para el Grana. 16 del complemento. De la vega. Suelta el Pepo. Balón ahora hacia atrás con Sechi. Ataca a Lanús, que quiere el segundo. Qué bien, le abrió el Pepo. La pelota para Segovia. Va a llegar hasta el fondo. Mete el centro. Lo tuvo el Pepo de cabeza. Terminó salvando como pudo con Lovki. Está bueno el partido, ¿eh? Sí, ahora se termina de armar, ¿eh? Con el empate de Lanús. Y encima de Granate con la misma intención de seguir atacando. Fijate cómo el lateral directamente Vera se queda en ataque. Ahora jugando como un interior más. Buena jugada. Triangularon por derecha. Y el centro quedó otra vez de la vega, ¿eh? Mirá si de cabeza metía el segundo el Pepo. Estuvo cerquita el Pepo. Va rotando permanentemente de carril a carril. Y por momentos queda como un falso nueve jugando de enganche. El número 10, Pedro de la Vega. De lo mejor del equipo de Lanús y del partido a esta altura. Lateral del Grana, lateral de Vera. Ya va jugando para Segovia. Bueno, final, ¿eh? En el sur Banfi y la Independiente empataron sin goles. Primer 0 a 0 de la fecha. Defensa y Justicia Colón también lo están igualando sin goles en 65 minutos. Y Tigre lo sigue ganando por la mínima frente a Central Córdoba en el mismo tiempo disputado. Se viene el Pepo. Se viene de la vega. El remate termina cubriendo finalmente Tobias Rubio. El rebote le va cayendo a Krilanovich. Para el capitán Granate. Krilanovich. El centro. La pelota va a las manos de León. Bien Krilanovich jugando hoy. Más retrasado como interior por el sector izquierdo. Muy participativo con los volantes de la NU generando jugadas. No le queda mal esa función al once, ¿eh? Que suele jugar más cerca del arco rival. Pero le está dando buenos frutos en este nuevo rol a Rodrigo Acosta. Uy, uy, uy. Sí. Mucha fe se tuvo, ¿eh? Sí. Uy, uy, uy. Guarda la salida. Guarda. Bueno. Cuello ahí. Presionando. Presionando. Bien arriba. Sí. Ahora parece que reacciona Racing, ¿eh? Lentamente. Le costó unos minutos. La gente no me deja ni tomar un mate, ¿eh? Vemos las indicaciones de Rodrigo Acosta. Algo nervioso con la última presión de Racing. Aquí ya sale Ignacio Sechi con el balón. Apertura para Kevin Benítez. Diecinueve tenemos del complemento. Uno a uno está la historia. Lo empató este señor. Pedro de la Vega. De tiro libre. Krilanovich. A ver, Juampi. Balón para Segovia. Aquí va Alexis. Segovia. Krilanovich. Ya recibe el once. Mete el cambio de frente. Juan Pablo. Se manda el ataque Rodríguez. Suelta el balón. Remate al arco. Mordido a las manos de León. Muy interesante lo que está intentando Lanús. Otra vez. Juan Pablo Rodríguez. Segundo marcador central. Rompiendo, ¿eh? Arranca la jugada por derecha con Krilanovich. En este caso obliga a bascular a Racing para el sector izquierdo. Y el seis sin marca se mete al área, ¿eh? Con pelota dominada. Está bastante aceitado el ataque de Lanús. Se nota el patrón de juego del granate. Racing por ahora no acusa recibo del golpe. Sigue jugando lo mismo la academia. Incluso empatando el partido como local. Nos volamos, Juanma. Nos volamos. Agarrate fuerte, ¿eh? La verdad es que está bravísimo el viento, ¿eh? Salida. Que se hace ya para el grana. ¿Querés volver a ver las mejores jugadas de cada fecha? ¿Conocer más sobre tus ídolos? O consultar toda la información de los torneos que organiza la LPF. Seguí a las redes de la Liga Profesional de Fútbol. Y sé parte de su comunidad. Podés ganarte importantes premios. Como las camisetas. Hablando de premios, exactamente. Ya mencionamos el sorteo del FIFA 23. Para este fin de año. Una de las sorpresas de la Liga Profesional de Fútbol. Y además, podés ganarte las camisetas. Se vienen dos variantes en el equipo local. Se suma a los titulares el 18. Lucas Godoy. Y con la 20. Walter Naranjo. Tres variantes ya. Metió Pablo Gómez en dos ventanas en este segundo tiempo. Le quedan dos posibles sustituciones. Y una última ventana al entrenador local. Todavía Rodrigo Acosta no movió el banco de los suplentes. Bueno, ya estaremos viendo quiénes se fueron en Racing. Las salidas de Irusta. Rodríguez y el pase. Otra vez Irusta. Recupera Rubio. La va a pelear ahora. Lucas Godoy. Va Godoy. No pudo con la marca de Juan Pablo. Saliendo la luz del fondo. Abrió Piti Rodríguez. De la vea. Bueno, ahí tenés en pantalla todas las redes oficiales de la Liga Profesional de Fútbol. Para el sorteo nos interesa particularmente arrobaligaafa en Twitter. Ahí tenés el loguito del pajarito. Arrobaligaafa. Somos en Twitter. Una vez que nos seguís, tenés que tuitear. Y con incluir los dos hashtags en el mismo tweet. Hashtag Reserva del EPF. Y sumarle hashtag Quiero la de Racing. O hashtag Quiero la de Lanús. Ya estás participando del sorteo. Atento que en más o menos 15 minutos te decimos los o las ganadoras. La abrió Piti. Mano largo de Rodríguez. Termina afuera. Será salida para la Academia. Salida para León. Creo que se fue Baltazar. Sí, al 10 no lo veo. Y me parece que se fue Salia Darre también. Pero ya lo vamos a confirmar. Sí, Naranjo se paró bien como extremo. Y Godoy está en el lugar del 10. Gallego Rodríguez Baltazar. Ya está jugando entonces con la 18 Godoy ahí en la mitad de la cancha. Y bien por izquierda tirado Walter Naranjo. Aquí va Racing. 23. Godoy. Salía Darre. Falta. No me pareció, eh. La quiero ver de nuevo porque no me pareció infracción. Ahí la vamos a ver. A ver. Sí, ahí vemos a Salida Darre. Bueno. Dios mío. Pareció al penal, ¿no? No, no. Pero, Marche, por favor, unos recetados urgentes para Joaquín Rodríguez. Bueno, honestidad brutal del relator. Y bueno, finalmente fue Axel Ojeda, la otra variante, que ingresó en su lugar con la 20 Naranjo, ocupándose de ser extremo por izquierda en este tramo del partido. Ya tramo final, Juanma, se nos va, eh. Se nos va el segundo tiempo y el partido. Falta, falta. Falta, 23, falta. Puede pasar cualquier cosa de aquí en adelante. No, eso ni hablar. En 30 segundos puede pasar cualquier cosa. Pero de a poquito nos vamos llegando, nos vamos acercando al desenlace. Bueno, muy dolorido quedó Salida Darre. Pero falta, no fue. Tiro libre. Que será para la Academia. Y no sé si viene el segundo de esta. Se prepara el propio Salida Darre para pegarle. También está Luca Godoy. ¿Para un izquierdo o para un derecho? Para mí es para un zurdo. Pero le da con la diestra a Godoy. Y atrapa a Nicolás Klaa. Recibe al arquero. Sin problema se queda con el balón. Buen intento de Luca Godoy. Por encima de la barrera con Comba. Al primer palo del arquero. Pero abajo, bien esquinado el remate. Quizás le faltó un poquitito de potencia. Para complicarlo a Klaa. Pero de pelota parada avisó Racing. Creo que fue una de las pocas que tuvo en este segundo tiempo la Academia. Ojo con De La Vega. Aquí se viene el Pepo. El centro. La pelea el tanque Moreira. Avanza Larus. Todavía no metió cambio. Rodrigo Acosta la lleva. Vera. Segovia. Vera. Entramos a jugar los últimos 20. Segovia. Soltó el balón con Sechi. Pepo De La Vega. Aquí va el Pepo. Pelotazo. Buscaba el área y la atrapó. Finalmente León. Atrevido Matías Vera en ataque. Recién veíamos cómo la pisaba, la mostraba. Bien lanzado al ataque el lateral por derecha de Lanús. Ojo la contra de Racing. No llegó a destino. Quedó largo ahora el equipo. Otra vez, mirá. Mirá la obera. Partidazo está haciendo el lateral por derecha. Va a ser amonestado. Por esa falta. El número 5 entonces en Racing. Tobías Rubio, el capitán. Se suma al arquero. Roberto León. Había sido amonestado también Urruchúa. Pero ya fue reemplazado cuando ingresó Alexis Cuello. Sale desde el fondo Nicolás Kla. 26 tenemos del complemento. Bueno, acá Cristian Chaparro está de acuerdo con vos en el chat. En lo referente al arbitraje. De la Vega. Es que inventó un penal y una falta que pudo haber sido 2 a 1 para Racing. Uno no quiere ser malo y la crítica es siempre constructiva. No está teniendo un buen partido Rodríguez. Y fue determinante para el resultado. Hay córner para Lanús. Claro, tuvo la mala suerte que en un partido así, un error arbitral lo puede definir. Qué lindo el taco de cuello. Para acá avance Racing. Mirá la contra que tiene. Naranjo. Naranjo. La abrió muy bien. Tiene el segundo. No, no vale nada. Adelantado estaba. Cuando quería recibir Kozlovski. Ahora tiro libre que será por ahí, Grana. Buena jugada. Con superioridad numérica de Racing. Una lástima que no lo hayan visto venir desde atrás a Kozlovski. El número 2 había echado un pique de 100 metros prácticamente. Claro, la adelantadora cuello. Claro, exactamente. El marcador central de Racing se incorporaba al ataque y si era para él el pase. Si la dejaba pasar su compañero llegaba desde atrás y estaba habilitado para ese 3 contra 2 que había quedado en superioridad de Racing. Ojo, eh, porque está muy inclinada la cancha para el arco de la academia y de contra genera espacios si sale rápido el equipo local. La va cubriendo por aquí Nahuel Ríos. Recibe Sechi en mitad de cancha. Y ya va tocando para Juan Pablo Rodríguez. Centro de Benítez. Saca Kozlovski al córner. Ahora Juan Pablo, cuando me decís mirá que falta mucho. ¿Me estás queriendo decir que para vos va a haber un gol más en este partido? Yo creo que sí. Uno más va a haber. Vamos, se la juega. Uno mínimo, eh. Bueno, bueno, quiero retruco. Recuerden ingresar a Twitter y participar por las camisetas. En un ratito se van, eh. La de Racing y la de Lanús. Arroba Liga AFA en Twitter. Twitter, tuitea con el hashtag Reserva del EPF. Incluí el hashtag Quiero la de Racing y no Quiero la de Lanús. El córner para el grana. Vino el centro hacia el área. ¡El cabezazo! En el primer palo. Si no, y mal fue Irusta. Hay salida desde el arco para la academia. Llegando casi a la media hora de partido 29. Tenemos, recordá que estamos sorteando las camisetas de Racing y de Lanús. En nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba Liga AFA. Nos tenés que seguir. Tuiteás con el hashtag Reserva del EPF. Hashtag Quiero la de Racing o Quiero la de Lanús. Sobre el final del partido vamos a estar anunciando ganadores o ganadoras. Muy efectiva la presión alta de Lanús en este último tramo del partido. Racing salió desde el arco. Dos toques tuvo la pelota en su poder. Y al toque ahí en la mitad de la cancha ya recuperó el granate que sigue monopolizando la tenencia del balón. Bueno, ¿qué suplentes tiene Lanús? Bueno, vamos desde el... El arquero es Calderari. Calderari. A ver, no pasa nada. No. El arquero es Calderari. Después del 13 al 23 están Heredia, Sati, Fernández, Brito, Muñoz, Aquino, Cabrera, Castillo, Jonathan Rodríguez, Rojas y Mauricio Cardillo. Qué linda pilada del Pepo. Corner para Lanús. Me gustaría verlo a Cabrera y me gustaría verlo también a Castillo. Bueno, yo me sumo con Mauricio Cardillo también. Por Moreira. Sí, porque viene a marcar un gol a ver si tiene la posibilidad de desequilibrar hoy en el partido frente a Racing. Corner para el Grana. Vino el centro. No pudo Moreira. Gabriela Jiménez en el chat. Vamos de la vega, la hinchada permanente para el número 10 Granate. Gracias, Gabriela, por tu mensaje. Sechi abrió muy bien el balón para Kevin Benítez. No llegó porque se abrió demasiado. Media hora del complemento. La salida será para Racing. Empate 1-1 por ahora. Aquí en el Tita Matiusi. Siguen empatando sin goles. Defensa y Justicia Colón. Y Tigre lo sigue ganando 1-0 frente a Central Córdoba en los partidos en simultáneo. Les recordamos que mañana martes a las 10 de la mañana se sirve el plato principal de esta fecha Estudiantes Vélez. Partido clave por la definición del torneo. Vélez está a un punto de boca el puntero con 50 unidades. A las 11 van a jugar Patronato Godoy Cruz, Argentino Gimnasia, Talleres Aldocibi y San Lorenzo Sarmiento. Y a las 12 del mediodía finaliza esta fecha 26 con el postre. Boca, Newells. Todos y cada uno de los partidos de la reserva. Los 14 partidos de cada fecha los podés vivir en vivo a través de las redes oficiales de la Liga Profesional de Fútbol. Zareiro Usta toca hacia atrás, pelota para Kla. 31, tenemos. Tiene apuro el anuncio. Y es algo que lo ha caracterizado a lo largo de todo el partido. Estos toques claramente buscan que el rival salga y que aparezcan los espacios. Lo hace bien porque son pases que no complican la posesión del balón. Son pases seguros. Bueno, recién ahí, en el tercer pase, cuando pasa la mitad de la cancha, logró recuperar Racing. Avanza la academia. La lleva Ríos. Pase por bajo. Naranjo. Se viene. La academia. Remate. ¡Gol! 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 ¡Gol de la academia! De Luca Godoy. Remate cruzado. ¿Cuántas lucas? Este triunfo para la academia. 32 del segundo tiempo. Cuando parecía que el anuncio estaba mejor. Aparece Racing y su efectividad 100%. El equipo de Pablo Domis lo vuelve a ganar con ese latigazo de Luca Godoy. La solución estuvo en el banco. 33 del complemento Racing 2, Lanús 1. Bolazo de Luca Godoy. Te iba a decir, primera vez en el segundo tiempo que está replegado, que arma un bloque bajo, Lanús. Y encontró los espacios. Muy bien cómo bajó a participar de esa pelota Naranjo. Naranjo baja y después encima termina en el punto del penal como un posible pase. Pero Luca Godoy que tuvo la posibilidad. El tiempo y el espacio dentro del área decide cruzar el remate al arquero. Mirálo a Naranjo. Como baja participa. Triangulan con el hombre libre. Muy buena la jugada de Racing. que había arrancado Naranjo con el mismo Godoy. El 18 es el que termina definiendo este chico categoría 2001. Marcando su segundo gol en el torneo. Le vuelve a dar el triunfo a Racing. 2 a 1 lo gana el equipo local. Y vamos Juan Matucci que lo había dicho, que venía otra. ¿Faltará una más? Habrá que ver. Lo cierto es que es Lanús. Se buscará el empate hasta el final. Y aquí se viene con el Pepo de la Vega. Remate al arco que no llega al destino. Bueno, entraron dos jugadores del banco de suplentes a Lanús. Con la 20 Lucio Castillo. Y con la 23 Mauricio Cardillo. A pedido nuestro, ¿no? Prácticamente de los tres que pedimos, dos ingresaron. Y ya están para disputar este último tramito. Estos últimos 10 minutos más lo que edición el árbitro. Afuera Segovia y afuera Piti Rodríguez. Cuando hay córner para el grana. El centro hacia el área. Demasiado pasado. Le queda en el segundo palo Benítez. Otro balón. Demasiado largo también. Termina cruzando y termina saliendo esa pelota. Saque de meta para Racing. Últimos 10 minutos y el descuento para el final. Nacho Racing dice, yo me la jugaba un 2 a 1, ¿eh? Vamos a salir que somos reserva, vamos, dice Nacho. Y Víctor desde Brasil. De la Dega es mucho cracky, nos dice. Es como que es un crack, dice. Dice que es un crack. El Pepo, bueno, tiene razón, ¿eh? Sí, gracias a toda la gente del chat por la buena onda. ¿Querés contar con toda la información de la Liga Profesional de Fútbol? Noticias, estadísticas, trivias, premios y mucho más hoy están al alcance de tu mano. ¿Dónde el app de la LPF descarga la General App Store? O en Google Play cuando se venía Naranjo. Para la Academia atrapa a Nicolás Clá. Mica Belén también dice, vamos, Castillo. Lucio Castillo recién ingresado, le manda corazones, Mica. Gracias, Mica. Y bienvenido al chat, Luis Sebastián Brest, ¿eh? Siempre firme en cada una de las transmisiones de la LPF. Gracias, Luis, por estar allí desde Pinamar. Y vino Lanús con el centro. ¡Opa! Se fue cerrando por acción del viento, lo tuvo el grana. Salvado de la Academia. Sí, bueno, el intento de Lanús sorprendiendo, la dejó salir León. Tiene la salida a Racing. Vamos a recordarles el sorteo porque son los últimos instantes para participar. Últimos minutos, entren a Twitter, nos siguen, somos arroba Liga AFA. Una vez que nos estás siguiendo tenés que tuitear. Y en el mismo tuit incluir los dos hashtags. El hashtag reserva de LPF y sumarle el hashtag quiero la de Racing o hashtag quiero la de Lanús. Ya estás participando del sorteo. En breve, en minutos, te vamos a decir los o las ganadoras de las camisetas. Benítez quiso salir, no pudo, y lateral, que será para la Academia. Salida en las manos de Dante Franco, 37. Bueno, también hay familiares de Cardillo, de Mauricio Cardillo, que están enojados por el resultado. Dice, cuando tenés a los que hacen goles en el banco, pasa esto. Bueno, habíamos anticipado que había muchos goleadores en ambos bancos de los suplentes. Meaurio en Racing todavía sigue esperando su oportunidad con la 22. Y mirá vos, Luca Godoy. Entró y mojó. Entró y mojó al toque, sí. Entró y cumplió. De la Vega. También se conectó el Dandy, eh. Sebastián Facundo, la mana a Michelli. Desde el scouting internacional del club en evento Calcio de Italia. Felicitaciones por la excelente transmisión, dice. Y lo están observando Lucio Castillo de Lanús, el recién ingresado, eh. Mirá. Este chico está siempre ahí atento, eh. El scouting italiano siguiendo directamente la reserva. Espectacular. Y llegaron los goles. Llegaron los goles, eh. Ahí va el de Colón. Sí, señor. En Varela. Defensa y Justicia 0, Colón 1. Siguen cayendo los goles en esta fecha 26. El único 0 a 0. Banfield Independiente ya finalizado hoy más temprano. Bueno, ataca Racing. Va con Salia Darre. Se frena el número 7, el autor del primer gol. Tocó para Naranjo. Naranjo al arco. Atrapa Nicolás Clá. Uy, se equivocó el arquero. No pudo recibir Irusta. Le queda a Naranjo. Tiene el tercero en la Academia. Naranjo, Naranjo, Naranjo. Golazo. Gol. Gol. Gol de Racing. Perfumo de Naranjo en flor. Apareció el número 20. Se equivocó Lanús en la salida. Poco le importó a Walter Naranjo. Los goles estaban en el banco. Primero Luka Godoy. Ahora el número 20. Define, liquida el partido. En 38 del segundo tiempo. Racing le gana a Lanús. 3 a 1. Bueno, salvando el error en salida de Lanús. Error compartido entre Clá e Irusta. Qué jugada que hizo Naranjo. Porque una vez que la tuvo, se limpió a dos rivales y la puso un palo. La verdad que el chico había sido desequilibrante. Ya en el segundo gol de la Academia. Había entrado muy bien el número 20. Es el tercer partido que está jugando en este torneo. Y está marcando su primer gol. El chico de San Miguel de Tucumán, categoría 2001. Qué proyecto de crack Walter Naranjo. Le está dando el triunfo y lo está cerrando a esta altura de partido. Racing por 3 a 1. Cuando agota las variantes. Pablo Gómez. Ingresaron con la 16. Diego Mesa. Y con la 21, Yamil García. Si no vi mal. El hijo del turco. Ya están para disputar a todas las variantes Racing. Y se florea ahora en estos últimos minutos. Solo le resta esperar que finalice el partido. Se va a llevar los 3 puntos la Academia. Aquí va avanzando con un gran golpe. Casi 40 tenemos el complemento. Aquí va Racing. La controla Yamil. Va García. Soltó el balón adelantado. Donde estaba el número 23. Alexis Cuello. Bueno, los que se retiraron fueron Ríos. Con la 8. Y Salia Darre, autor del primer gol de penal. En la Academia. Ya están jugando entonces. Diego Mesa y Yamil García. Termina despejando Kozlovski. Pelota afuera. Ahí lateral. Que será para Lanús. Que hizo un buen segundo tiempo. Pero dos errores fatales derivaron en el 2-1 y 3-1. Sí, yo creo que la frase sería. Se durmió en los laureles Lanús. Porque tenía todo para ir a buscar el gol del triunfo. Todo para ganarlo. Sí. Sí. Y en ese momento pegó y pegó fuerte la Academia. Que reaccionó justo a tiempo desde el banco de los suplentes. Esto hay que remarcarlo. Los dos jugadores que ingresaron marcaron los dos goles que le están dando el triunfo a la Academia. Estamos hablando de Luca Godoy y de Walter Naranjo. Gran mérito, ¿eh? De Pablo Gómez. Cuando va saliendo ya del fondo Juan Pablo Rodríguez. 41 del complemento Racing cierra el año con una sonrisa en reserva. Expectante de lo que va a suceder mañana en la fortaleza. Y el domingo en el cilindro. El equipo de Fernando Gago que sueña con el título. En reserva las cosas están bien para la Academia. Qué lindo que se puso el torneo. Hermoso. Después de la victoria de Neubels ayer. Aquí se viene Krilanovich. El pase por bajo la termina atrapando León. Si hay algo más apasionante que una definición. Con más de un equipo, más de dos equipos, peleando por el título en la última fecha. Y es un torneo largo. Imposible, ¿eh? No se encuentra en otro lado. A pedido del público, la verdad. Bueno, el tema que nos metió en un brete este resultado es por la figura del partido, ¿no? Porque estaba todo dado para elegir la de la Vega. Hasta el 1 a 1. Y el tema es, ¿podemos elegir a dos chicos que jugaron 10 minutos? Yo no voy a elegir al técnico de Racing. Disculpame. Bueno, Pablo Gómez. Ahí está. Venía a dirigir a la cuarta división. Pablo Gómez. Que se formó, ¿eh? Como juvenil en la Academia. Y que estuvo dos años en el plantel de primera. Lo que pasa es que le tocó un plantel de muchas figuras. Entre el 95 y el 96. Pablo Gómez que llegó a sacarse fotos con la 5. Pero nunca llegó a debutar en el equipo de la primera división. Pero sí disputó muchos partidos en la reserva. De ahí la experiencia del entrenador. Y bueno, después se transformó en un trotamundos. Como volante central pasó por Honduras, España, Israel, Emiratos Árabes. Y varios equipos de nuestro ascenso. Fueron 16 años conociendo países y jugando al fútbol. Ya retirado, volvió a Racing en el 2018 para sumarse a la estructura de inferiores. Y también dirigió a Cruz del Sur, equipo de Río Negro. Y desde el 2013 también en torneos federales. Mucha experiencia. ¿Sabés qué? Un llamado de su padre. Lo hizo volver a Avellaneda, al club de Avellaneda. Coordinador. De Miguel Gómez. Coordinador de muchísimos años en Racing, Miguel Gómez. Ha sido técnico interino también de la Academia. En ocasiones. Bueno, y también fue compañero en ese plantel del Mago Capria, ¿no? Que es el asesor deportivo de la Academia. Exacto. En el presente. Bueno, mucha experiencia y un chico clave también para el club, ¿no? Pablo Gómez. Es un emblema también de la Academia en su etapa formativa. 15 y 18 adentro en Lanús. Sí vino con la 15 Joaquín Fernández. Y con la 18 Dylan Aquino. Dos variantes más. Entonces, para Granate le queda una posible sustitución al equipo de Rodrigo Acosta. Muy bien. Bueno, y el sorteo se nos va, ¿eh? Últimos segundos. Entren ya a Twitter porque se sortea, ¿eh? Arroba Liga AFA Somos. Tenés que tuitear con el hashtag Reserva del EPF. Incluyendo en el mismo Twitter hashtag Quiero la de Racing o hashtag Quiero la de Lanús. A los 45 te digo quién gana. Acá era expulsión para mí, para Carrillo, ¿eh? Yo creo que era expulsión. El árbitro estaba de frente a la jugada. Lo pateó cuatro veces al jugador de Racing. Sí, ya no había intento de disputar el balón. Un arbitraje penoso hoy de Rodríguez, ¿eh? Realmente. Aquí se viene Lanús. Recupera. En salida Tobías Rubio. 44. Ya se acaba la historia. Va a ganar Racing en el Tita Matiusi. Se viene la Academia. Intentó avanzar, no pudo. Le toca hacia atrás, es de Rodríguez, para que la reciba Nicolás Clá. Vos viste lo mismo que yo, lo de Cardillo, ¿no? Sí. Tres o cuatro patadas, no a la pelota, el rival. Sí, sí, la verdad que sí, Juanma. En el piso. Sí, la verdad que sí, Juanma. Completita la doy para el árbitro. Intenta Lanús. Con Lucio Castillo. Bueno, y antes de llegar el martes de finitorio para esta fecha, ya hay 16 goles en los ocho partidos. Dos goles de promedio por partido. Esta reserva que siempre tiene buen nivel de fútbol y mucha cantidad de goles. ¡Ya hay ganadores! ¡Epa! Diga, diga, diga. Ya hay ganadores de las camisetas. Arrancamos con el local. Arroba Aru Racing. Arroba Aru Racing. ¿Qué será Aru? ¿Un apodo? Bueno, arroba Aru Racing. Te ganaste la camiseta de la Academia. Se van a estar comunicando con vos de la producción. Felicitaciones. ¿Será Ariana? Puede ser. Puede ser una chica Ariana. Matías Bere y la pelota. Ya me contás quién se ganó la camiseta de Lanús, ¿eh? Dale. Después de esta, ataca el Grana. Entran con el remate, piden una mano. No la da el árbitro. El que remataba era Fernández. La salida desde el fondo para la Academia. Le va a ganar el partido. Yamil García. Lateral para Racing. Nacho Racing nos decía, entregá la casaca en el chat. Bueno, ya la dijimos, la de Racing. Aru Racing. Y vamos con el ganador de la camiseta de Lanús, que es Mariano. Su usuario es arroba marianete03. Arroba marianete03. Ganaste la camiseta de Lanús. Se van a comunicar con vos de la Liga para acercarte el premio. Gracias a todos por participar de ese sorteo. Y recuerden que estamos sorteando el FIFA 23 también, ¿eh? Muy atento a las transmisiones de esta fecha, los partidos de mañana y la fecha que viene. Que ahí podés participar escaneando el QR para ganarte el FIFA 23. Es espectacular es los premios de esta gran comunidad que somos en la Liga Profesional de Fútbol. Salida, otra vez de Racing. Apertura de balón. Por el sector derecho se venía. La vuelta, Yamil, la vuelta. Yamil García, la pelota se pierde. Por línea, laterales, reposición de manos para el Grana. No quiero dejar pasar Juan Manuel Tucci con todo el oficio que tenés, sobre todo en el futsal, que la estás rompiendo. ¿Cómo dijiste en el 1 a 1 que? Mirá que faltan dos goles, ¿eh? Me lo dijiste en el 1 a 1. No sabíamos que iban a ser los dos de Racing, pero allí están, ¿eh? Los dos desde el banco de los suplentes. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Sí! Gracias. 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 2-3-1 sobre el segundo tiempo, lo terminó liquidando con los goles que llegaron desde el banco. Primero el tanto de Luca Godoy, segundo el golazo de Walter Naranjo para la victoria final del equipo de Pablo Gómez. Ganó Racing aquí en el Tita Matiusi sobre el Granate. A gusto. Sí, buen triunfo de la Academia que estira a seis los partidos sin conocer la derrota y le corta la racha de cinco partidos sin perder a Lanús. Buen triunfo de Racing. También al final el partido entre Defensa y Justicia y Colón lo ganó el Sabalero 1-0 en condición de visitante. Y también lo ganó Tigre como local por la mínima frente a Central Córdoba. En instantes vamos a compartir lo mejor de este partido junto a todos ustedes. Ahí lo vemos. Arrancaba ganando Racing con este penal. Supuesto penal cobrado por el árbitro. Lo cambiaba por gol Salidadarre. En la continuidad iba a estar mucho más cerca del arco rival Lanús. Iba a generar buenas jugadas colectivas en ataque, soltando los laterales. Hasta este momento este tiro libre exquisito en los pies de Pedro de la Vega. Marcando su segundo gol consecutivo de tiro libre en el torneo desde su vuelta. Iba a contestar la academia con un tiro libre en los pies de Godoy. Bien contenido por el arquero. Y este mismo chico Godoy ingresado del banco iba a generar esto. La arrancaba él. Bien naranjo participando, juntando gente. Esta triangulación fue exquisita y clave. Godoy, fijate cómo la arrancó. Pasó al área. Controla y remata. Le cruza de derecha. El remate al arquero Klaa que se lamentaba. Ahí la vemos una vez más. Mirá cómo baja naranjo. Triangula. Ahí lo vemos a Godoy. Que toca y va a buscar. Se genera el espacio. Hay un leve desvío en un defensor. Y la pelota le termina quedando al 18. Que marcaba el 2 a 1 para Racing. Y sobre el final iba a llegar una exquisita jugada de naranjo. Tras un error en salida del arquero Klaa compartido con Irusta. Ahí lo vamos a ver. Le queda al 20 y mirá lo que hace. Voy para acá. Voy para allá. Engancho. Engancho de vuelta. Se dejó pasar a los dos rivales. A Irusta y a Sechi. Y después con el arquero cara a cara define muy bien un palo. Walter Naranjo le da el triunfo a la Academia. 3 a 1 fue el resultado final. Queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes por compartir esta transmisión con nosotros. A toda la gente del móvil de exteriores allí en el Tita Matucci desde temprano. Y como siempre al reator Juan Matucci. Nos vemos la próxima mañana a las 10 de la mañana Estudiantes Vélez. Y a las 12, Boca Newells. Los platos fuertes de esta fecha. Nos vemos la próxima. Chau. Será hasta la próxima. Junto a Augusto García Gutiérrez. La victoria fue de Racing. 3 a 1 sobre Lanús. Un abrazo grande. Será hasta mañana. Chau. Un abrazo grande. 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 Un abrazo grande.